Sí, cuéntame, tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por las calles gritando Eso me está matando, oh no Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Vivir sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que importa es de tu corazón Te estaba buscando, por las calles gritando Eso me está matando, oh no Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Yo de ahora a ti, eterno amor Y ahora a otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Oh, oh, oh Yo sé que irte parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Oh, oh Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Oh, oh Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero Y yo sin ti, y tú sin ti, y tú sin ti No puedo vivir así, y tú sin ti No quiero vivir así Dime quién cerca Oh, oh Dime quién, dime quién, dime quién Quiero que me quiera Saca White Black Y te pido por loco La Industria Inc Y te pido por laич 삶